Vamos a volver a hablar del tema de los saqueos, pero en este caso de las consecuencias y de cómo se sigue adelante. Recordamos que hubo más de 40 negocios fundamentalmente vinculados a los supermercados chinos que se vieron damnificados por los saqueos. Hubo otro tipo de negocios también que no están vinculados a materia prima de necesidades básicas, pero que también pasaron por estas situaciones. Por eso que la asociación empresaria este mediodía comenzó a analizar cuáles van a ser los pasos a seguir, cuáles son los comercios dañados, se hizo una suerte de relevamiento, y también de los pedidos que se le va a hacer a la municipalidad. De qué manera se puede resarcir, de qué manera se puede ayudar a estos comerciantes para que puedan continuar con su actividad. Los referentes de comercios locales estarán en la asociación empresaria este mediodía. Con datos certeros, evaluarán las millonarias pérdidas después de los robos organizados el último viernes. Aproximadamente entre 40 negocios fueron los más perjudicados. También hubo un caso excepcional de algún camión que venía con artefactos para el hogar, que fue detenido al inicio y fue saqueado en parte. O sea, que también hay algunos temas que todavía no han salido a la luz, pero que hechos también que han ocurrido. Lamentablemente la gran mayoría ocurrió sobre los supermercados chinos. Decimos que no por una cuestión de etnia, sino por una cuestión de comodidad y de facilidad para este tipo de delincuencia. Además, evaluarán pedir distintas maneras de resarcimiento económico para poder volver a levantar sus persianas. Estimo que dentro de todo el análisis que haremos hoy también queremos solidarizarnos con la situación fundamentalmente de estos comercios. y seguramente vamos a estar evaluando cuál sería el pedido más lógico que consideramos imposible para acompañar. Sé que debe haber o habrá otros pedidos, pero nosotros seguramente nos vamos a sumar al análisis nuestro de la necesidad de que haya algún tipo de resarcimiento porque nos parece que es muy injusto lo que le ha ocurrido a estos comerciantes. En tanto, en otro aspecto, charlarán sobre la seguridad y cómo se espera haya refuerzos para las jornadas que vienen. Sí, de hecho que va a ser parte del análisis, más allá de que en primera instancia podemos decir de que somos conscientes que en esta oportunidad el accionar de la policía en general, los comandos de las autoridades, han hecho que se han esforzado, creemos, al máximo de sus posibilidades, con lo cual no hay cuestionamiento en ese sentido. Sí analizaremos cómo está en general la situación de seguridad planteada, dada estas circunstancias y esta nueva modalidad que se está presentando en la ciudad.